de México al Día. De acuerdo con una corte federal del sur de Estados Unidos, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, transfirió durante su administración alrededor de 5.5 millones de dólares. Las autoridades de Estados Unidos presentaron una demanda en 2014 para decomenzar activos adquiridos por el exgobernador a través de un prestanombres. En el mundo, en Venezuela suman 26 los muertos por las marchas de las últimas tres semanas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Fiscalía General de ese país condenó la violencia y pidió volver al diálogo para evitar una guerra civil. Nadie desea para nuestro país, ni menos la que le habla aquí, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. Y en los deportes, el Real Madrid se enfrenta al Deportivo de La Coruña en la jornada 35 de la Liga Española. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que sea el pendiente de los espacios informativos de México al día. Pásela bien.